¡Ey! ¡Ey! ¡Ada el ingeniero! ¡Ada el ingeniero! ¡Hasta Ciudad Madero! ¡El saludo! ¡Vaya por el polvorín! De ICP Records, de los estudios móviles. ¡Presente! ¡Ey! ¡Así es, compadito! ¡Y seguimos, seguimos avanzando con más total! ¡Ada el ingeniero! ¡Gracias! Felipe Ochoa Adiós, Cuatejómet Adoles, Pimpón Ánimo, carnalito Eso, eso, eso A los pequeñitos, mira como bailan A las señoritas A las abuelitas, eso Qué bueno, qué bueno Eso es bonito, muy bonito Y baila de pollo Solo mi pollo Hasta el distrito real Pocotín Ahí van a mi compa Antonio Hernández Allá en San Pedro Coyota Ahí para el compa Máquil Adoles, Pocotín Al profesor José Arguelles De Producciones Signo Díxico de Pepe, Veracruz Saludos, cofe Oye, ¿y quiénes son? Los del sabor El señor Tuya promesa Musical para ti A Trabajo ¡Está estrotado! ¡Está estrotado! ¡Ándale, ándale! ¡A mi cámara, Blanquita Salas! ¡Ballanza! ¡Está pico! ¡Y al club de fans, promesas musicales! ¡Club Oficial! Con sede en Tampico. ¡Muy compadrito! ¡El entrañable amigo! ¡Víctor Manuel Vicencio! ¡El picoso! ¡Hasta el cielo, el saludo! ¡Ay, la Mega Radio! ¡Mana Renesillo! ¡Y al Jordi! ¡Allá para los colegas! ¡Belleza del amor! ¡Ya échale pimpón! ¡Allá para Toretto! ¡Saludos, compadre! ¿ instruments? ¡insky rip! ¡Vol! 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 Bailan Emanuel Los invitamos a bailar Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiante Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiante Eso Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiante Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio El negro más cumbiante Quiero amanecer, Manuelito Barrio Ya me voy con Agua y Putla La tierra de la promesa Hoy no me voy con Agua y Putla Hoy no más compadito Puro sabor No me voy con Agua y Putla 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 ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí quedó! ¡Chimpituti, chimpituti! ¡No guampo! ¡Hey! ¡Amajena, amajena! ¡Ya te cuantile, Eduardo! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas sin grata y entregame ya tu amor Rosario, no seas sin grata y entregame ya tu amor Yo tanto que la quería pero ella me abandonó Yo tanto que la quería pero ella me abandonó Rosario, no seas sin grata y entregame ya tu amor Rosario, no seas sin grata y entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, y entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, y entrégame ya tu amor Ahí está, ahí está Los del sabor Sí, señor La promesa Musical para ti Rap Ándale, profe Arguelles, promociones, signos Allá en Checote, Veracruz ¡Oyela! Ahí con el Pollito Mix Allá en Naranjo, Veracruz A Carritos, Trope Musical Allá en La Vega Para las chicas del sabor Para Ciani Ándale, Renesillo Aguador Y al Jordi Armando Trevillo Allá en Manuco Ándale, Pedro Pablo Harrell Saludos, profesor Saludos, profesor A Pecó, Palchato, Veracruz Allá en Ébano Que suene la fiera Y échale, Peter ¡Ey! Mira qué bonito lo baila, mi gente Aquí de Patla Patla, ¿ves? ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Mira, no, no, no Cuánta gente bailando Aquí en Patla ¡Eso! Ya se ve la pista Ya se está llenando ¡Eso! Hoy no vas, hoy no vas a andar con todo ¡Anda con todo! Gonzalo, Ponte y Chile ¡Ah, qué rico! ¡Chocolate! ¡Madre Caliba! ¡Allá en Manuco! ¡Y a la máquina del sabor! ¡Saludos!